gente vamos a arrancar directo para youtube si esto es lo que vamos a publicar en youtube más tarde nada simplemente recuerden que el volumen está abajo para evitar el copyright por eso se va a escuchar apenas o no se va a escuchar eso va a depender después de la edición hoy reaccionamos el capítulo 10 hace un rato terminamos de ver la raw aparenta bueno el capítulo así que ahora vamos a ver qué tal la adaptación en cuanto a los diálogos conversaciones y lo que se menciona y lo que no pero bueno ya todo listo vamos a comenzar recuerden que se va a pausar para explicarse cosas también gente comencemos a chero como me esperaba hay que linda ya el tiro no 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 El hombre de el que dice es que el hombre de su amane, el hombre de su amanezca, el hombre de su amanezca, la madre de su amanezca y la madre de sus amanezcas, el hombre de su amanezca. ¿De acuerdo, que la verdad es que los novios de su amanezca al caberetazo, a veces sin haber sido una cosa como un manto de amanezca? No es cierto... Oh, pues, ¡ahínez! Es el objetivo. Quiero ser un hombre más fuerte. ¡Suscríbete a este año! ¡Hum, eso es bueno! ¡No, que no, 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 que no se lo hagan. ¡Hum, que no, que no, que no! ¡Ahínez, eso es lo que dice! Si lo que pienso, no me importa si esto no me importa. Así que ahora, la oportunidad de ganar un tiempo y la oportunidad de ganar las oportunidades de la muerte. ¡Suscríbete! ¡No te olvides de que no te pierdas la situación! ¡Suscríbete al pueblo de la tierra! ¡Suscríbete al pueblo de la naturaleza! Bueno, pues prácticamente Si se preguntan por qué Ainz está ahí Viendo a Pestonia es porque él en todo momento Sabe que tiene que hacer Tiene que cumplir la promesa Que le hizo a ella y a Nigredo, ¿no? De que tendría que dejar a los humanos Que sobrevivieran al ataque, pues que escaparan Para que se salvaran Entonces por eso cuando D'Amico dice que si pueden Enviar más fuerzas a esa ciudad para acabarlo Ainz dice, no, mejor caminemos de plan Por eso, porque Les va a dar tiempo para que esa ciudad Evacúe y se salven Nada más que en el volumen 14 creo que dice De Mirgo de que en vez de mandar un ejército Pues que manden a no muertos poderosos, ¿no? A lo mejor más cabezas de la muerte Pero pues Ainz para que Pestonia no le diga nada Pues dice, no, mejor cambio de planes Y pues aquí prácticamente Ni siquiera hablaron de los Power Seed O sea, sus habilidades Características, nada O sea, nada más dijo que hace un Power Seed O sea, que hace un Power Seed de Graciel Ahí, ¿no? Pues prácticamente aparte de eso, pues no No hubo muchos cambios Estuvo tal cual como en las hojas Que eran del volumen 14 Ya no sé si vos quieres decir algo Del Power Seed de Graciel No, no, faltaron esa parte de información Pero bueno, ya sabemos que Overlord No es de explicar mucho las cosas Mucha gente habrá pensado este tiempo Que es un jugador Viste que Que todos temas de Graciel O incluso que Ainz mismo O es alguien que envió a Ainz Para aparentar salvarlo O sea, han dicho un montón de cosas Lo cierto es que simplemente Es un traje de Graciel Como se dijo antes Azud Aintra Líder de No gota Vermillion Sino gota roja Aunque me pueden decir que Vermillion puede ser como un sinónimo Pero bueno, en realidad es gota roja No, red drop Los Power Suites No es que tengan un nivel Específico Sino que tienen un poder de ataque Equivalente En este caso el más poderoso Se sabe que es de nivel 80 Pero no quiere decir Que este traje rojo Sea con un poder de ataque De nivel 80 Si para matar Caballeros de la muerte Tiene que tener un poder Por encima del nivel 45 Para matarlo de un solo golpe Así que podemos especular Que el Power Suites Tiene un poder de ataque Superior a 45 Para arriba Y menos de 80 En promedio No hay un nivel exacto Bueno, pues es que O sea, en el volumen 14 En el volumen 14 Lo dicen O sea, los Power Suites Como tal De base Pues eran muy fuertes en ataque Tienen una alta defensa Se supone que era para los jugadores Que apenas iban registrando En el juego Pues para que subieran rápido De nivel La Su implementación De los desarrolladores De juego Era porque en ese momento Estaban de popularidad Los juegos tipo Mecha contra Mecha O sea, traje de poder Contra traje de poder Entonces para que Y Graciel Se llenara de esos jugadores nuevos Pues que Pusieron esas armaduras Y pues el problema era De que En ese momento Ya había muchos jugadores De nivel alto Y pues Veían como basura Los trajes de poder Aunque pues Tenían las ventajas Por ejemplo Cuando obtenías uno Podías personalizarlo Podías ponerle Armamento En los pies En las manos En el torso En los hombros Y ya no me acuerdo En que otras más partes Y pues podías ponerle Hechizos En cada parte Del traje Pero pues Máximo El nivel que se podía poner Era el nivel 10 Y creo que tenías Que esperar una hora Para activarlos De nuevo O sea No era de lanzar El mismo hechizo Repetidamente Y pues claro O sea Y pues El problema es que Si querías personalizar Muy bien Al PowerSuite Pues tenías que Gastar dinero ¿No? Tenías que comprar Itens de pago Pues para Hacerlos más poderosos O estar haciendo El más El muy famoso Grindeo Pues para obtener Piezas Mucho mejores Pero pues es que El problema era Que como era Para jugadores De nivel bajo Pues prácticamente Nada más era Para ayudarlas A subir rápido De nivel Pero la desventaja Era de que Si un jugador Se lo equipaba Contaba como una armadura Entonces no podías Equiparte tú dentro Una armadura extra ¿No? Porque se Ocupaba la ranura De la armadura Pues así podías usar Equipamiento como Joyas ¿No? O sea anillos Amuletos Pero pues te ponían Una desventaja ¿No? Y también otra cosa Era que si un lanzador De magia como Ains Lo usaba No podía usar magia O sea así Así a él Lo limitaba mucho Y pues también El otro problema Era de que Si eras un jugador De nivel alto Y te enfrentabas A un jugador De nivel alto Igual con ese power switch Al final de cuentas Creo que El que saldría vencido Era el que usaba El power switch Porque Como decía El máximo nivel Que podían llegar a tener Era de 80 más o menos En capacidades ofensivas Y defensivas Y a lo mucho Eran tipo Clase reliquia Pero el problema Era de que Que no había Autos armaduras De poder Por encima de eso Serían muy raras Entonces Si aparece un jugador De nivel 100 Que está armado Con equipamiento Legendario Divino Y se enfrenta Con un jugador Que es de nivel 100 Y tiene la armadura De power city Tipo reliquia Pues al final Pues al final de cuentas Por el nivel Del equipamiento Pues salía perdiendo El que tiene la armadura O sea Tiene muchas desventajas También otra desventaja Es que aunque te suba Las estadísticas No afecta La vida Y el maná O sea Si una persona débil Lo usa Claramente Que sí contaría Con la defensa De power city Pero Si te dan Un ataque fuerte Que sobrepase La armadura Pues terminas muriendo Y pues tampoco Puedes usar magia O sea Son muchas desventajas Y cuando Incluso cuando se lanzó Los del gremio De Ainz Los que estaban Más emocionados Pues eran los que Tenían las clases Artesanas Los que hacen pociones O fabrican Varitas Como ¿Cómo era? ¿Cómo se pronuncia? Amano ¿Qué? Amano Majitotsu El herrero Ajá Ese amigo de Ainz Era un herrero ¿No? Y cuando se enteró De que podía Esos jugadores De clases artesanas Que no están Para el combate Podían usar Un power city Para luchar Con sus compañeros Pues se emocionó ¿No? Se consiguió uno Y trató de probarlo ¿No? Estaba muy seguro De que él podía Sobreponerse A cualquier batalla Pero entonces Una batalla de simulación Con Pedro Encino Perdió estrepitosamente Y desde entonces Pues abandonó El power city Entonces pues por eso Ainz dice que Para ellos Que ya era nivel 100 En su época Pues los power city No eran tan atractivos De usar Y en la tesorería De Nazarick Ya tienen dos o tres Entonces pues para que Los guardianes De piso Logren estar Famalizados con ellos Por si aparece un gremio Que tenga varios power city Pues para que sepan Cómo se manejan Y pues cómo funcionan O sea van a ser Bueno se decía Que a lo mejor Podían hacer Combates simulados Con los de la tesorería Pero pues ya eso Ya no se describe Más adelante Pues qué otras cosas Aparte de eso Creo que también Eran buenos Contra tipos De efectos ambientales Creo que podías Sumergirte Podías estar En un lugar Donde no hubiera oxígeno Y creo que Podía volar Más rápido Que el hechizo De vuelo Pero pues es que Te digo Era muy débil Para los de alto nivel Para los de nivel Bajo y medio Pues claro Que era una maravilla Incluso a él dice Que si se enfrentaban A ese power suite O otro Los guardianes de piso Que son nivel 100 Con excepción de Ya sabes Victim Pues no sería Tan problemático Enfrentárselo Lo derrotarían fácilmente Pero si alguien O un NPC Que sea del nivel Como de las playades Pues claro que Ellas saldrían derrotadas En ese sentido Incluso esos NPC De nivel bajo Pues en vez de luchar Se les ordenaría Que se retiraran Del combate Porque estarían En desventaja Pero para otros NPC de nivel mayor Al que al 70 De lo mucho Pues son superiores Al power suite Y pues eso sería todo Cabe aclarar A lo que dijo Lobato El tema de que Se comparte El manaje de HP Azuta Endra Es la damantita Más débil Que entraría En el grado Oricalco Más o menos Azuta Endra O sea Un nivel Por debajo De la damantita O sea Con la armadura Pues claro que es fuerte Pero si se la quitas Pues no es nadie Lamentablemente Y el problema Del power suite Es que usa Tanto la vida Como el maná Del usuario Entonces Azuta Endra Al ser tan débil Para la armadura Tiene poco maná Y poco HP Eso también es una Algo que limita mucho A Azuta Con el power suite Después no sé Iba a decir algo más Y creo que me olvidé Pues eso es todo Del power suite Porque Como te digo O sea De todo lo que vimos ahorita Pues es tal cual Como en la página Del volumen 14 Ok Entonces Continuamos Pintación al opening Agradezco a Sanity Por ese prime De corazón loco Muchísimas gracias Y a Biggest También por esa suscripción De corazón Muchísimas gracias Che Por el apoyo Muchas gracias Elbiblias Si si No es de extrañar Ya lo conocen No es la primera vez Ah lo cierto También es para Acoplar Es que No se sabe Quien le dio El power suite A Azut Si Es un misterio No fue el Platinum Dragonlord Otro ser Otra persona Le dio El power suite El volumen Se mantiene bajo Porque esto se está Grabando ahora Para subir a YouTube Y evitar que el copyright Joda Podría ser el mismo Que le entregó la espada A su sobrina Si Por qué no La espada de Lacrius Era una de las cuatro espadas De la oscuridad Killing Eiram Creo que era El nombre de la espada Así que Alguien tuvo que darle A Azut Y a Lacrius Esas armas Continuamos A ver Qué pasa acá Bueno Si no Ponle pausa También aparte Si Si no Ya que estás Hablando de eso Pues también dice Ainz Que a lo mejor No es Red Drop El que es El de la armadura ¿No? Porque o sea Albedo le dice eso ¿No? De que Por los informes Que le dio Sebas de Miurgo Y de los nobles Que traicionaron Al reino Les llegó la información De que Lógicamente El que está Con la armadura roja Pues es un aventurero ¿No? Pero alguien dice Pero cómo podemos Estar seguros ¿No? Qué tal si es un jugador Que se está haciendo pasar Por un aventurero De este mundo ¿No? Pero pues es que Incluso él No está Seguro Si a lo mejor Si es un jugador Que está entre La oscuridad ¿No? Planeando su caída Porque él dice Bueno es que Estoy muy paranoico En este momento Pero pues Todo puede pasar Entonces pues por eso Y dice Bueno Si al final de cuentas Este aventurero Parece que Si mal no recuerdo Dice Ains ¿No? Es Creo que es Un familiar De la de Blue Rose ¿No? Lacrius Entonces dice Si él tiene un Power Sweet De Hidrasil Entonces a lo mejor La espada de Esta mujer ¿No? Lacrius A lo mejor Si sea importante ¿No? Porque en su momento Cuando él escuchó De que su espada ¿Cómo dices Que se pronuncia el nombre? Hidrasil Hidrasil Ajá Que decía que Podía desbordar Una oscuridad Tan grande Que podía destruir Todo un país Ains dijo Que era una exageración ¿No? Pero a lo mejor Si como por el tío Tiene un ítem De Hidrasil Que es el Power Seed A lo mejor Esa espada También puede ser Del juego O puede ser Algo de ese mundo Y a lo mejor Fue muy tonto De su parte Pues de Desprestigiar esa espada Entonces él dice Que si tiene la oportunidad En la lucha Encontrará a Blue Rose Y las matará Y les quitará la espada Y pues por ahí Dice en su mente No, perdóname Entoma Pero si Si esto tiene prioridad Pues tendría que corromper Tu promesa ¿No? De que Tenía que matar Entoma Evil Eye En algún día Y ya Después de eso Pues ya es como te digo Ya Se menciona todo lo demás De que Ains tiene que Mandar el ejército Ya a la capital Pues para acabar con la guerra De una vez Por todas A todo esto También Podría pasar Como pasó Con Filo de Navaja ¿No? Que Gasef Al ser el usuario De Filo de Navaja Al ser tan débil Nunca pudo sacarle provecho Realmente al poder De Filo de Navaja Capaz que Lacrius Es muy débil Para poder usar El poder máximo De Kilinegram ¿No? Y por eso No se sabe bien El poder que puede llegar A tener la espada Simplemente eso Bueno ¿Continuamos? Sí Adelante Lo extorsiona No se sabe bien 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 Ya Se está Me equivocando ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Porque a lo mejor están tomando alcohol a bajo precio. ¿No? Y pues también había cierto sentimiento de que si ellos no luchaban pues al final sus familias iban a morir, ¿no? De manera cruel. Entonces pues por eso se vivía ese tipo de ambiente, ¿no? Estrés, de caos, de desesperación, pero también alegría por lo que os acabo de decir, ¿no? Por la comida gratis o bueno, rebajada de precio, el alcohol y todas esas cosas. Ahora sí ya puedes seguir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, Sego! ¡Chif! ¡Chif! ¡Qué tal! ¡Haztiri bien! ¡Oji! ¡Cara de asco! 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 ¡Chif! ¡Jif! ¡Cara de asco! ¡Pu-H! ¡Ah... ¡Eyueu! ¡Nos vemos en el momento! A las Waifus las dibujan siempre bien bolet. Esto es lo que usa después en el final con Lakius, ¿no? El EGT está potente también, te digo. Bueno, ya acá llegan... ¿Ves que pause acá con la presentación de estos tres o seguimos hasta el final de la escena? Sigue todo, sigue todo, Alan. ¿Verdad? 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 ¿La persona que hace eso no revisa lo que traduce? ¿O qué pasó ahí, eh? Captarlos, por el amor de Dios. Captarlos. ¿Cómo lo podrías interpretar captarlos? Captar su atención? No sé, no sé qué sentido le quisieron dar. A ver, sigamos. ¿Verdad? 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 ¿Otrocratia es el de la derecha? ¿Evirtuado de la derecha? ¿Evirtuado de la derecha? ¿Evirtuado de la derecha? ¿Evirtuado de la derecha? ¿Verdad? ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que se hace. Pero, conozco. ¿Y por supuesto que está ubicado en el mismo lugar? Creo que está aquí donde tenemos! ¿Verdad? ¿No lo tienes? Ah, no lo, no lo tienes que sentar. ¿Avita la derecha con la derecha? ¿Qué pasa? ¿Me oponemos? ¿Me oponemos? ¡Me oponemos! ¡No puedo decir que yo también! ¡Suscríbete al líder! 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 ¿Qué hará el líder? No, pero... Deja que te miento de esto Ok Lo dejo entonces, sigo Sí, todo, todo, ajá No lo dejo, ¿verdad? Pero... Yo solo soy un hombre Pero... No lo dejo en la guerra No lo dejo en la guerra Y de liberar tensiones Gatitas ¿Qué vas a caer eso? Sí, sí ¿Quieres hablar primero vos? Vamos primero paso por paso, ¿no? A ver, espera Bueno, empezamos por acá, ¿no? Bueno, la cuestión es que se supone de que en la posada donde estaba Blue Rose estacionada Vino una persona y les dejó un pedido, ¿no? Que era de que vinieran a esa... Bueno, creo que era una posada o algo así Y preguntaron por cierta persona, ¿no? Que era el tío de Lacrius, que es este... Asut Y se supone que ahí tenían que encontrarse con otras personas, ¿no? Que tenían que... Querían emplearlas Entonces, eh... Lacrius le parecía algo extraño Porque como no fue una solicitud hecha desde el Grêmio de aventureros Pues era algo... Sospechoso Pero pues a final de cuentas estaba su tío ahí Pues no tenía nada que temer que fuera una trampa Nada más que como ahorita vieron, pues eh... Asu estaba solo y estaba siendo acompañado por prostitutas de alta gama Nada más que pues aquí en la novela pues se supone que estaban desnudas Tenían los pechos al aire Pero lógicamente que por cosas de censura el anime pues no puede mostrar eso, ¿verdad? Pero así pueden mostrar sangre, entonces la hipocresía Pero pues bueno, al menos aquí sí están medio desnudas y están tapadas con una... ¿Qué era? Una toalla, sí, sí Sábana, pinta sábana Bueno, y bueno, las personas que entran, para que Alan lo vaya cambiando Sí, perdón Segunda, eh... Esto está mal sincronizado Muchacha Perfecto Bueno, ellos son una escritura negra El que sea el medio que se parece a Clementine Es el Quintescaño ¿Cómo se llama? Bueno, su apellido es Quintia y creo que su nombre era Kueisei O algo así, ajá, Kueisei, algo así Acá le pusieron Kuo, creo que era Creo que está mal traducido Bueno, la cuestión es que es el hermano mayor de Clementine En el volumen 12 menciona de él Que Clementine dice que Tiene una personalidad de mierda porque a lo mejor sus padres siempre lo prefirieron a él en vez de a ella Y siempre se llevaba toda la atención O sea, desde ahí sabíamos que tenía un hermano, pero nunca supimos cómo era, ¿no? Y afortunadamente, después de que acabó la temporada 1 del anime, eh... Salió el art book Y ahí hizo bien el ilustrador de la novela, eh... Ilustró a los miembros de la escritura negra y ahí apareció él Y lógicamente supimos que era su hermano porque se parecía mucho a Clementine Entonces, pues para que no digan que es Clementine revivida Y pues ya el que tiene a mano... Bueno, a su mano izquierda de él Sería... ¿Cómo dices que es? ¿La Roxy de Overlord? Sí, sí, la Roxy de Overlord El onceavo escaño La de Rudeus, ¿no? Ajá, la escaño 11, que su epíteto es maná infinito o magia infinita, no sabemos Que debe ser una lanzadora de magia Y el que tiene a su mano derecha es el hombre... No, el humano más fuerte Que es el escaño 10, que es como un bárbaro Se supone que ellos fueron al reino A rescatar a los aventureros, ¿no? A reclutarlos Si ellos accedían, pues se los llevaban a la teocracia Para que se salvaran del exterminio Él decía que era porque los aventureros eran humanos que habían sobrepasado el límite de fuerza Y pues sería un desperdicio que murieran, ¿no? A manos del reino hechicero Y pues por eso quería llevarse a Asus y a Blue Rose Porque son aventureros nivel adamantita Pero pues Asus se niega porque dice que él tiene sus propios planes Y Lakius también se niega, ¿no? Porque ella dice que con los de la tocracia nunca se puede confiar, ¿no? Que pueden planear algo y al final resulta que te piden otra cosa Y aunque aquí no se vio, los de la escritura negra son más poderosos que los de Blue Rose Porque cuando están a punto de entrar, Lakius dice que se siente como si una fuerza las oprimiera, ¿no? Que las hiciera retroceder Incluso ella dice que entre ellas, cada uno de los miembros de esa escritura son más fuertes que ellas O sea, no hay forma de derrotarlos Pero ya cambia la cosa cuando entra el bárbaro, el escaño 10 Porque cuando él entra a la habitación, ellas se quedan precificadas, ¿no? Sienten como si hubiera entrado una bestia sumamente poderosa Y están temblando de miedo Y dice que ese hombre es mucho más poderoso que sus compañeros Entonces sería muy peligroso si lo llegan a enojar, ¿no? Para que no en combate Pero pues Lakius está muy nerviosa Porque entraron esas personas Pero el tío, literalmente, se pasa de todo, ¿no? Se comporta de una forma muy gamberra, como dirían los españoles O sea, no le importa mucho Y pues ya, como ellos no acceden Pues aquí ven que dice el hermano de Clementa Ojalá esperan que ellos puedan contra el rey hechicero, ¿no? Que lo hagan pagar por lo que han hecho Pero aquí lamentablemente quitaron un diálogo Que era un poco importante para el volumen 14 Y es que cuando ellos se están retirando El tío de Lakius Asus le dice que Si no habían oído hablar de un tal Rufus, ¿no? O Rufais Depende de la traducción del volumen 14 Y pues ya el hermano de Clementa dice Rufus, ¿qué? Disculpen, no conozco ese nombre, ¿no? Y ya Asus, de forma burlana, dice Ah, por supuesto, ¿no? Es obvio de que alguien de tu posición o rango No esté enterado de él, ¿no? Entonces, ¿cómo se refieren a ese no muerto? Como milord Y ya eso hace que todos ellos se enojen, ¿no? Incluso la Roxy, que es la 111 Le dice al hermano de Clementa Si lo tienen que matar, ¿no? O sea, están sacando intenciones asesinas Que hace que Blue Rufus se cague de miedo, ¿no? Y el hermano de Clementa dice No, 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 es un farol, ¿no? No te lo traigas, es una trampa O sea, hubo un motivo para que dijera ese nombre, ¿no? Pero no importa, ¿no? Lo arreglaremos luego O sea, hay que decirlo a los altos mandos Ese nombre y ya se retiran Y pues aquí no se puso nada de Rufus O sea, supongo que para los del anime no es importante Pero, ah, son cosas que sí me chirrían un poco Sí Pido disculpas porque mi perro empezó a ladrar Así descontroladamente Seguramente se escuchó de fondo Nada, disculpen, es incontrolable el perrito Espero que no haya molestado Ah, cierto Ya había aquí en los comentarios que dicen que se oye un ladrillo de perro Sí, sí, sí Dime un segundo, ¿eh? Lo del asesino no lo explicaron Ah, bueno, pues es que se supone que eran tres Pero había uno oculto Entonces cuando Blue Rose se niega a unirse a los de la teocracia La Escaño 10, digo, la 11 dice que No importa lo que haga, ¿no? Todo está perdido Pero antes de que ella diga perdido El asesino aparece y le tapa la boca, ¿no? Entonces ahí lo que son tía y Tina Se espantan Pues decía, no puede ser, ¿no? ¿Cómo es que no sabíamos que había otra persona, no? Es mucho más poderosa que nosotros Y ahí la que se queda otra vez asustada Porque ella dice que en cuanto a asesinas Tanto tía y Tina eran muy fuertes, ¿no? Y que hubiera un asesino que fuera superior a ellas dos Pues la aterrorizaba, ¿no? Y ya, o sea, eso era todo O sea, prácticamente todos los de la escritura negra Superan el rango heroico de la humanidad, ¿no? La clase de amantita O sea, son una liga completamente diferente Entre el poder de los humanos Sí Del rango de amantita No, no, que el tema del rango de amantita El heroico iba de 30 a 35, más o menos, ¿no? Claro, del 30 al 30 y tantos Ya es el nivel heroico Pero ya superando a eso Pues ya es los humanos atípicos Los que son más fuertes Tipos Fluder, Regrit Incluso el vikingo este Que se estima que estaba rondando a nivel 50, ¿no? Para darle pelea a Evil Eye O sea, que Evil Eye también ronda a nivel 50 De hecho, aquí cuando entra el vikingo Bueno, el bárbaro El décimo escaño Menciona de Guau, incluso tienen ustedes una persona que es igual que yo O a lo mejor un poco más fuerte, ¿no? Y es donde voltea a ver a Evil Eye Pero ya Evil Eye dice No te sorprendas, ¿no? Hay muchas más personas poderosas que yo, ¿no? Entre semi-humanos y humanos Quien me supera en poder es Momon, ¿no? Y entonces ahí el bárbaro dice Con que Momon, ¿eh? Y ahí como que el bárbaro Como que quería demostrar su fuerza Pero el hermano de Clemente El quinto escaño Le dice Tranquilo, ¿no? No venimos para eso Bueno... Ya es todo Lo que hay que rescatar de ahí Ok, entonces para que te transmite de vuelta No, no, creo que está todo ya Lo de Rufus fue algo que saltaron Pero bueno, ya dijimos que En lo que es lore El anime omite casi todo Lo que es lore Uno, si lee la novela Puede suponer quién puede ser Rufus Teóricamente O sea, desde un discípulo Una invocación Un NPC Lo que sea, ¿sí? Pero de los dioses De la teocracia Teóricamente Pues que sabemos que es un no muerto Pues como lo dice Como lo dice Asus, ¿no? ¿No? ¿Cómo se refieren a ese no muerto? Entonces Algunas dicen que es Surshana Pero pues sabemos que Por el volumen 10 Y el volumen... No, así en el término del volumen 10 De que Los cardenales dicen que Surshana Pues murió a manos de los ocho reyes De la codicia hace 500 años Y cuando uno de ellos se plantea De que a lo mejor ahí Es la reencarnación de Surshana O sea, que volvió a descender de los cielos Uno de ellos dice Eso es imposible, ¿no? El discípulo de Surshana Se daría cuenta, ¿no? De que su amo regresó Entonces por eso mucha gente dice Que a lo mejor ese tal Rufus Puede ser el primer discípulo de Surshana, ¿no? Que a lo mejor Comparten una conexión Que a lo mejor eso puede hacer Que sea una invocación O un NPC personalizado Pero pues ya lo sabremos Más adelante en la novela En el anime Pues como no se lo he mencionado Pues quién sabe Ahí te transmito, Lovato Para continuar Eh... Bueno, una cosa más Antes de comenzar Vuelven traumas de Vietnam En esta escena Oh Dios Es que ya sabes Es que no sé por qué te impresionas Cada vez que ves soldados CGI O sea... No porque en unas cuantas escenas Se le vean la cara Dices de ¡Ah! Por fin, ¿no? Van a animar los soldados con caras Y eso, pero pues no Tampoco exageres Un momento Copy pega Esta parte Bueno gente, continuemos ¿Si? Siempre le doy play O cualquier cosa Ay Dios Es que lo frío Bueno, ya que aquí Alan le puso pausa Eh... El ejército de Aims Está a tres días de la capital, eh Eh... El príncipe sana Pues para tratar de Contrarrestar el ejército De diez mil no muertos Que tiene Aims ahí Estacionados Eh... Tuvo que juntar a ¿Cuánto era? Cuatrocientos mil hombres De la capital Para que pudieran Tomar ese número Pues agarraron eh... Personas de pueblos cercanos Ciudades cercanas También agarraron a civiles Los convirtieron en milicia Pero aunque aquí se ven Que todos están equipados Completamente con armaduras De cuero Y espadas y lanzas La triste realidad Es que estaban mal equipados O sea, había algunos Que ni siquiera estaban equipados Entonces eh... Zanag esperaba Que pudiera hacerle frente Al ejército de Aims Pero pues... Con números, ¿no? Pero pues cuando ve El ejército de no muertos Puede decir, no, pues Aunque seamos más eh... Los no muertos nos superan, ¿no? Tanto en fuerza Y en resistencia Porque pues mientras Un ejército necesita descansar Y comer Y también recuperarse Las heridas Pues los no muertos continúan, ¿no? Porque no son afectados Por las heridas No necesitan comer Y no necesitan descanso Entonces pues en ese modo Están superados Entonces por eso al final Zanag esperaba Llegar a un acuerdo con Aims Pues para que Evitara una masacre Y es lo que vamos a ver ahorita Ahora si Alan Puedes continuar Bueno, continuemos a ver No necesitan un hombre Es un pony Es un caballo Bicell No, ya vas, Talan Es un caballo Y ya Es un caballo Y ya Creo que Sonic Por los nervios Y la ansiedad Lo digasó mucho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. El ministro de asuntos militares, eso sí fue fiel hasta el final. Hicieron espalda con espalda. Qué cobardes de mierda, ¿verdad? Así son los dos. Sí, Alan, ya debería saberlo. Yo... Me gusta la cara de Sanak, me encanta esta parte, ¿verdad? Esta, ¿vale? Miniatura para el próximo video, ¿verdad? Encantado, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Esto es lo que se puede hacer! ¿Ain? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Yo! Nosotros somos los que se han convertido en el maldito de la hermosa, y nosotros somos los que creen que el hombre se convirtió en el maldito. Primero, esto es el maldito. ¿Cómo fue? ¿Ain? No tiene que responder a su voz. No, 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 este es el reto. Puedes estar en el reto del poder del reto. ¡Sí, descubrí... Tú trabajaste bien, pero... Es decir, tú trabajaste solo en este trabajo. ¿Qué más me gusta? ¡Susup! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡The phrase que más me gusta! ¡Susup! ¿Es de acuerdo, de acuerdo? Bueno, entonces tú y la de sus familias. ¡Mandalos con Neuronist es lo mejor, boludo! Todos pensando que se zafaron Neuronist, la torturadora de Nazar y colegas. Lo que les espera a ellos y a sus familias. Esta parte me encanta, mira. Cuando no los mate, a menos que rueguen por su muerte. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Esta parte. Y aunque rueguen por su muerte, que no sea rápido. Acá demuestra lo bien que le cayó a Sanak, ¿no? Y lo que le molestó su muerte. Pobre de los soldados CGI, boludo. Y terminó el capítulo, gente. Terminó. Se fue. Ay, por fin. Se nos fue el último rey. The Last King. Nunca fue el rey. Estaba a punto de hacerlo. Una pregunta porque es el título del capítulo, ¿no? Debería llamarlo para el análisis, la grandeza del príncipe Sanak, vuelvo así. Yo lo que quiero decir solamente, antes de si lo vato va a aclarar un dato, información o algo, es que... Fíjense que, lo dije antes, ¿no? Sanak fue uno de los pocos que pudo ver el lado humano de Ainz. Proteger a los que él quiere y que sean felices. Y que no le importa si tiene que destruir un reino, masacrarlo, solamente por la felicidad de los que él quiere. Siempre hablamos de que Overlord es gris. Son... Sí grises. No hay buenos ni malos. Uno puede decir que sí, lo que va a hacer Ainz es una masacre. Totalmente. Está bien pensar que Ainz es el malo. Pero para Ainz, proteger lo que él ama es lo más importante. Entonces, yo trato de ver Overlord desde la perspectiva de lo que Ainz ama. Que son los NPCs y Nazarene. Su vida estuvo ahí. En todo lo que vivió Sotaro Suzuki en el mundo real. Después de la muerte de su madre y todo. Él encontró la felicidad en Ainz Algon y sus compañeros y en la creación de Nazarick. Y ahora es responsabilidad de él protegerlo y que sean felices los hijos de sus amigos y las creaciones. Entonces, uno si lo ver de esa perspectiva dentro de Nazarick, Ainz quiere la felicidad y la prosperidad para todos. Y no le va a importar a quien tenga que masacrar para dar un mensaje. De que si se meten con ellos van a terminar destruidos. Eso es por lo que le hace al reino. Enviar un mensaje a todo el resto de naciones de que si se meten con ellos van a terminar así. Entonces de esa forma es, digamos que, no es que gana tiempo sino que deja el mensaje muy claro. No me meto con ustedes, no se metan conmigo. Punto. Y si vienen conmigo con buenos términos pueden terminar como vasallos. O resultados comerciales, de alianzas, que se yo. Pero nunca de modo agresivo. Y la muerte de Sanak a mi me dolió. En la novela cuando la leí me dolió muchísimo. Porque Sanak es un personaje que poco a poco fue evolucionando. No es que fue un boom de golpe. Esta charla que tiene con Ainz, que estuvo bien. La verdad que estuvo bien adaptado a toda la charla. Creo que Sanak mismo dice, esa actitud es mas humana que la de otros humanos también. El hecho de que Ainz quiera proteger a los que están por debajo de él. Y nada, me gustó esa interacción con Sanak. Y como Ainz se saca ese peso de encima de cuidar lo que él dice. Para hacerle honesto a Sanak. De que él hace todo esto para la felicidad de lo suyo. Y Sanak logra ver ese lado humano. Y llega a simpatizar con Ainz. Llega a entender y comprender por lo que hace. Todo eso. Y la muerte de Sanak cuando le llevan la cabeza a Ainz le jode muchísimo. Porque una vez que pudo ser honesto con alguien. Lo matan y le traen la cabeza encima. Entonces, iba a morir igual Sanak. Pero la forma en que se dio le molestó a Ainz. Y que le traigan la cabeza. Eso le molestó. Por eso dijo que le diera un entierro digno a Sanak. Bueno, no se le va a tocar. ¿Crees agregar algo vos? No, no. Me gustó el episodio. Le doy un 8.5 por lo de Sanak. Y ya, pero... Ya acabó. O sea... Hablando de este episodio, adaptó completamente todo el capítulo 3. Y ya lo siguiente sería el capítulo 4. Que es el final de la novela. Digo, del volumen 14. Pero... Faltan... 3 episodios. Me pregunto que van a adaptar en el siguiente. Queda 4 y epílogo, ¿no? De la novela. Bueno, pero es que el epílogo es también muy cortito. O sea, no es mucho. Sería que casi... ¿3 ojes? A ver, es que... Como he ido diciendo, tienen que alargar mucho las batallas. Pero, pues, es que no duran tanto en la novela. Va a tener 13 capítulos. Esta temporada. Así que quedan 3. Este es el 10. Yo calculo que el capítulo que viene, el 11, va a ser el asedio a la capital. El capítulo 12 va a ser la pelea de Pandora Ainz con el... Latino Dragon Lord, la armadura. Y Azut con Albedo. Bueno, lo de Lacrius, ¿no? Sí, y... Yo voy a empezar primero. Yo calculo que lo de Lacrius y lo de Rayner y todo se va a dar en el último capítulo. Eh... Bueno, puede ser que... La muerte de Brain... Sí, medio... No sé el orden con el que van a adaptar las cosas. Pero quedan pocos eventos para 3 capítulos. Aunque, como dice el vato, capaz que alarguen bien ciertas cosas. La asedio a la capital. Tenemos que ver al Godzilla de Aura. Tenemos que ver como Mare destruye capaz la capital. Eh... El Coquitos caminando por camino central. Cruzándose con Brain. La pelea de Ainz con la armadura del PDL. Albedo con Azut. Sí. Eh... Y por fin vamos a poder ver, eh... Por ejemplo... El bloqueo... No sé si lo van a animar, ¿no? El bloqueo... ¿Cómo lo dice el PDL? El hechizo de bloqueo de magia salvaje. El domo de aislamiento mundial. El domo de aislamiento mundial. El domo de aislamiento mundial. Eh... Por fin. Vamos a ver la magia salvaje. A ver cómo se ve en el anime. Creo que es la primera vez. Eh... Se vienen cosas copadas. ¿Sí? Y... Bueno. Creo que tienen 3 capítulos para hacer las cosas tranquilos y bien. Tanto animadamente como en adaptación. Este capítulo y el anterior estuvieron bastante bien. A mí también me gustó mucho. Yo le daría capaz un 9 al capítulo. Eh... Y bueno. ¿Nueve? ¿Sería el primer cariador? ¿No? ¿Cómo? ¿No es el primer 9 que das en esta temporada? El anterior le di un 10. Eh... Este le doy un 9. ¿Sabes por qué? Porque me traumaron los soldados. Jajaja. Porque... Siento que los soldados CGI son un presagio de la destrucción capaz. Ojalá que en los últimos capítulos no tengan tan mal CGI. Por favor. Como en la temporada 3. Pido que no tengan tan mal CGI. ¿Sobato? ¿Quieres decir algo? No. No. Ya nada. No me estoy votando. Eh... La encuesta para votar. A ver qué opina la gente. Eh... Yo le doy un 10. 9. Está bien. Van 8. 7. Votaron 33. Sí. 63%. 19. Eh... 33%. Está bien. A ver. El anime hasta ahora. Viene muy bien. No me puedo quejar. O sea. Si podemos debatir lo que es la adaptación. Que es mala. Punto. Pero. Dentro de todo. El anime no estuvo para nada mal. Estuvo muy bien. El anime. Eh... Y ahora a disfrutar. Es lo que decía hoy, ¿no? No sabemos si Overlord va a tener una quinta temporada. Sabemos que viene una película en camino. Pero la película es precuela a este arco. Eh... Que es el grupo en 2 y 13. Y este arco es el 14. Entonces. ¿Quién sabe si esta es la última temporada de Overlord? De anime. Dios quiera que no. No hay que ser pesimista. Pero bueno. En un futuro capaz tenemos una quinta temporada. ¿Quién sabe? Overlord en novela ligera vendió muy bien. Eh... En merchandising va vendiendo muchísimo. Así que... Overlord en Japón la verdad que le va bastante bien. En ventas. Así que capaz que esto... Nos traiga en un futuro una quinta temporada. ¿Quién sabe? La verdad que... Quiero ser optimista en esto. Ya sabemos que la película se va a anunciar. Seguramente terminada la temporada 4. Probablemente salga en fin de año. O principio del año que viene. Tipo enero, febrero, marzo o abril. Eh... Y bueno. Esto es lo que yo dije, ¿no? Cuando salga la película. Va a tardar unos meses en salir en DVD Blu-ray. Y de ahí la vamos a poder ver nosotros. A menos con alguna plataforma de streaming. Como, no sé, Netflix o Crunchyroll. La licencia para tenerla ya en el catálogo de ellos. Cosa que dudo porque Isekai Quartet se estrenó el 10 de julio. Y aún sigue en el cine, en cartelera. Y todavía no salió pirateada. Por eso no la pudimos ver. Vamos. Eh... no. Una película de... La Princesa Vampiro del País Perdido sería La Gloria. Imagínense una película de la Princesa Vampiro del País Perdido. Animada como la de No Game No Life Zero. Sería, boludo. Pero... Para morirse en el cine. Pero no creo. No... No... Overlord no es una de esas series con tanto presupuesto. Ahora... Dios quiera pase. Pero bueno, Lobato, nada más para agregar a todo esto. Eh, ya. Pues esto va. Ya... Dije lo que tenía que decir. Bueno, entonces... Lobato, gracias por acompañarme en esta... Reacción, análisis del capítulo. Como siempre, el Biblia es presente explicando todos los detalles. Yo ahí con la cartulina... Presente. Pero bueno, gente. A todos los que nos acompañaron hoy. A todos por el apoyo gigante que nos ven todos los martes tan temprano para madrugando. De verdad les agradezco muchísimo, ¿sí? Corto por acá para YouTube. Y el directo sigue, pero en YouTube nos vemos la próxima, gente. Bye bye. Chau chau.